¡Suscríbete! 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 ¿Quién desarmarse? ¡Suscríbete! 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 Quiero que me regalen un piso bien fuerte con la gente de Puebla ¡Caso! Tengo luz de amor y la mirada Y cuando los corazones vienen haciendo Acabezamos con los rechazos Tengo que vivir con el corazón De otro lado solo yo De otro lado solo yo Tengo luz de amor y la mirada Y cuando los corazones vienen haciendo Tengo luz de amor y la mirada Y cuando los corazones vienen haciendo Acabezamos con los rechazos Y cuando los corazones vienen haciendo Acabezamos con los rechazos Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, 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 fuerte 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 Tú quieres salvarme en serio Gracias, gracias, de verdad, seguimos bailando, está feliz, eh 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 Que siempre nos he hecho con una verdadera, que me divise, porque yo soy un hombre de mi vida. Es de lo que soñan, cuando quede en tu corazón. Es de lo que soñan, cuando quede en tu corazón. Es de lo que soñan, cuando quede en tu corazón. El gigante está gracioso, suspiriendo como más de su alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!